Dios les bendiga a todos de manera súper especial Bienvenidos a un segmento más de este canal de la Academia GDJ En esta ocasión vamos a hablar un tema muy importante para cada uno de ustedes Principalmente los pitchers que siempre nos ven Pero antes de lo que no se han suscrito les invito a que se suscriban Activa las notificaciones, le den me gusta y compartan Recuerda dejar tu nombre en los comentarios para saludarte en el próximo video Quiero enviarle un saludo muy especial a todas esas personas que siempre se mantienen activos con nuestros contenidos Un saludo para Domingo Mora Reyes Un saludo para Alan Ávila Luis Ángel Guzmán María Ventura Frailin2471 Rainel07 Axel Gadiel Gómez Frailin Ogando Joendry Hernández Ronald Pérez Juan Michael Silvestre Brian1245 María Ventura Alex Carlos Sánchez Alex Rubén Ángel Rubén Y ya Luis Silvario Díaz Que Dios bendiga a todas esas personas que siempre comentan estos contenidos Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para todo pitcher Ya que muchos pitchers que practican béisbol su meta es lanzar duro y lanzar strike Hoy les voy a hablar acerca de como saber ya cuando usted pronto va a lanzar 90 millas Muchos pitchers su objetivo es lanzar 90 millas Aunque muchos tienen como meta lanzar 100 millas pero antes de las 100 tienen que pasar por las 90 millas Todo pitcher principiante primero le encantaría alcanzar las 90 millas porque es una milla que ya lo proyecta como alguien que puede ser firmado como pelotero profesional Por eso es que muchos aspiran primero a lanzar las 90 millas para luego seguir escalando y ya posteriormente si Dios le da la oportunidad de firmar Pueda en un futuro alcanzar las 100 millas Uno de los puntos que usted debe tomar en cuenta es que usted debe tener una milla constante Ya para tener evidencia de que usted pronto va a alcanzar altas velocidades Les voy a explicar un poco más claro Si usted es de aquellos pitchers que lanza una recta 87, baja 83, vuelve y sube 84, 85 y tira otro 87 Es un pitcher inconstante Los pitchers que lanzan de esa manera se les dificulta un poco más aumentar de millas Porque no tienen la constancia en su brazo Pero aquellos pitchers que mantienen una constancia Ejemplo que lanzan 85 constantes Tiran 10 pitchers y 85 millas O tiran 8 o 7 pitchers y 85 millas Para demostrar que tienen una constancia en su brazo Y por ende tienen mayores probabilidades de aumentar de millas que aquellos que son inconstantes Porque el que es inconstante alcanza cierta velocidad pero no la mantiene Y es muy importante que un pitcher la mantenga Algo que le va a dar evidencia de que usted va a subir de millas Es mantener la milla Ejemplo Aquellos pitchers que ya están 88 millas constantes Lanzan 88 una y otra vez Lanzan 10 pitchers Lanzan hasta 12, 13, 14, 15 pitchers De 88 millas Da a demostrar que le falta poco ya para alcanzar las 90 millas Porque aquí se me han dado ciertos casos con los prospectos que tengo acá Uno de los casos más recientes fue con Giovanni Nina Que anteriormente estaba entre 86 y 87 Luego subió 88 constantes Y posteriormente luego lanzó las 90 millas Una evidencia de que ya él estaba cerca de las 90 millas Era que estaba manteniendo constantemente las 87 millas Lanzó aproximadamente 10 pitchers a 87 millas constantes Eso me dio una señal de que pronto iba a subir de millas Por eso les digo a ustedes Que se enfoquen en ser pitchers que lanzan las millas constantes Si usted lanza las millas constantes Tienen muchas probabilidades de subir de millas Un pitcher que está cerca de las 90 millas Es aquel que por lo menos mantiene 88, 89 hasta 87 millas constantes Puede tener en cuenta de que pronto ya va a lanzar 90 Si la lanza en un bullpen Es decir que en un juego Si no se azuta porque hay muchos pitchers que se azutan Puede lanzar las 90 millas Si usted lanza 88 millas constantes en un bullpen Sin bateadores 88, 89 millas constantes en un bullpen Cuando le pongan un bateador puede subir a 90 y hasta 91 millas En el próximo video si me lo dejan en los comentarios Voy a hablar sobre que debe hacer un pitcher para lanzar 90 millas Cuál es el tipo de entrenamiento que debe realizar Para alcanzar ese tipo de millas Teniendo en cuenta que no todos los brazos evolucionan de la misma manera Hay brazos que evolucionan más que otros Pero le voy a dar ciertas técnicas que le pueden ayudar a ustedes A subir a 90 millas Si trabajan primero con fe en Dios Y luego tienen disciplina Quiero que me dejen en los comentarios Si están de acuerdo Que hago un video Sobre ciertas rutinas que le pueden ayudar a ustedes A lanzar 90 millas Y déjame tu opinión en los comentarios Porque tu opinión es sumamente importante Hasta aquí fue este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Darle me gusta Y compartir con los demás Para que este canal continúe creciendo Y recuerden siempre Poner a Dios en sus planes Porque Dios es la clave del éxito Dios es quien nos da la fuerza La sabiduría Todo lo que necesitamos para progresar Si Dios no nos da vida No nos da salud No podemos realizar nada Que Dios le bendiga grandemente a todos Vamos a pisar la 90 Hoy de mí 8-8 Gánale de nuevo Ahora 8-9 Vete 8-8 de nuevo Pegado de la tercera mitad Pero se te va a dar algo Por el esfuerzo El que sea 2 y medio Por algo curioso Te va a dar 2 y medio 8-8 Estable 8-8 8-8 Tiro 90 De ese que está ahí Pero cuándo la tiró Nuestra semana Ahí Tu viste ahí Tu viste ahí Si de todo O que El que se te va a dar en dos Ni ¿Quién O que fue Como Así Y Two E ¿Quién Du Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.